Sofía, vemos aquí los moradores en Camboya que el pueblo tiene que oficiarnos. Aquí vemos a Roberto que está enfermo. ¿Qué es tu compadre? Dile que venga a afaltarte la calle. No va a preguntarle a aquel que es tan grande que nosotros le hicimos, pues ella se nos ha hecho a nosotros. Esto fue una maldad, una burla que nos ha hecho a nosotros, que nos la había dejado como estaba. Que los vehículos pasaban al paso y no tiraban fuego, pero ahora pasan, que ya tú sabes, matándose. Estamos todos contaminados con los pulmones listos. Todos contaminados estamos. Tengo que llevarlo al médico, a Roberto, tengo que llevarlo al médico, con malos, con neumonía. Me gustó, yo no pensaba que yo iba a hacer eso. Yo pensaba que era lo mejor. Nosotros sabemos que es un hombre responsable. Sí, claro que sí. Además, si él quería ser, él podía sacar los hoyos, con lo que era aquí los vehículos esos, limpiaba los hoyos y bachaba eso, y limpiaba esta calle. Si él quería ser, pues no venía a ser esta vagabundería. Yo creo que esto no se ve en ninguna parte del mundo esta vagabundería que ha hecho qué difícil. ¿Cómo se llama esta calle aquí? Manuel. 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 Y ahí tenemos allá, también tenemos a Clara, que está allá. Mírala allá. Esa señora está enferma también. Y el polvo le está contaminando. Un niño pequeño. Sí, que tire, que tire, que tire, que falta más. Por aquí no va a pasar nadie. Nadie va a pasar por aquí hasta que no lo arreglen en la calle. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.